El día que parecía nunca llegaría en el fútbol oaxaqueño llegó. El 31 de enero será recordado por ser el último encuentro que Chapulineros de Oaxaca disputaran el Estadio Benito Juárez, recinto que fuera casa del equipo oaxaqueño desde diciembre de 1987, y que para el encuentro entre los Chapus y el Tampico Madero, vivió por última ocasión un duelo de segunda división profesional. El buen ambiente no se hizo esperar desde antes del encuentro. Familias enteras acudieron a este adiós del que no muchos estuvieron de acuerdo. Por otro lado, la juventud del fútbol en Oaxaca tendrá el recuerdo de que sus Chapus alguna vez jugaron en el Benito Juárez. Esa juventud que no dejó ir la oportunidad de llevarse el último recuerdo en el partido, que vivió los últimos instantes disfrutando de una buena paleta de hielo y que inclusive gritó por última ocasión el nombre de su jugador favorito, ondeando una bandera, haciéndose sentir con su matraca o hasta soñando que algún día llegará el campeonato anhelado. La belleza oaxaqueña, la cual acompañó al Benito Juárez en cada partido, también se hizo presente para decirle adiós al coloso discotel. Algunos sufrieron cada minuto del encuentro, unos con tranquilidad veían el fútbol y otros, cual si estuvieran en otro deporte, reviraban a tercera base. Y ahí, en el terreno de juego, donde los sueños comienzan y terminan, el balón dejó de rodar, en el pasto que a muchos viera debutar. Y con una postal hermosa, en donde el único trofeo de campeón que se ganara en este inmueble luce en solitario, te decimos adiós, Estadio Benito Juárez. Con imágenes de Víctor Uvenses, para MBM Deportes, Pablo Vásquez.